Me han preguntado varias persónicas y peligrosicas para las másicas Son las cancionicas agitadoricas, hay que preguntica, más infantilica Solo un pinuflico, la formulárica, pa' mi seréntico yo comentarica Le contesté dijo yo al preguntónico cuando la guática pide comídica Pone al cristiánico firme y guerrerico por sus poróticos y sus cebollicas No hay regiméntico que los de Tenguica, si tienen ámbrica los populáricos Preguntadónicos, partidilísticos, disimuládicos y muy malúlicos Son peligrosicos más que los vérticos, más que las huélgicas y los desfílicos Bajito, cuérdicas, firman, papélicos, lavan sus mánicos como piláticos Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos Le echan carbónico al inocéntico y arreguenádicos en los iónicos Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos Varias matánticas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprensádicas Para montar licrán hicieron fáltica las rejas lógicas revolucionicas El juraméntico jamás cumplirico es el causántico del desconténtico Ni los obrericos, ni los paquíticos tienen la púlpica, señor fiscalico Lo que yo cántico es una respuesta a una pregúntica de unos graciósicos Y más notántico porque no querico, tengo flagérica en los zapáticos En los cabellicos, en el vestílico, en lo riñónico y en el papínico Me han preguntado, digo, varias persónicas y peligrosicas para las másicas Son las cancionicas agitadoricas, hay que preguntica, más infantilica Solo un pino clicó la formulárica para mi seréntico yo comentarica Le contestaba, digo, yo al preguntónico cuando la guática pide comídica Pone al cristiánico firme y guerrerico por sus poróticos y sus prebúyicas No hay regiméntico que los de Tenguica se tienen ámbrica a los populáricos Preguntadónicos, partidurísticos, disimuládicos y muy malúlicos Son peligrosicos, más que los vérticos, más que las huélgicas y los desfílicos Bajito, cuérdicas, firman papélicos, lavan sus mánicos como piláticos Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos Cuentan los muérticos de los encuéntricos como fribólicos y bataclánicos Varias matánticas tienen la histórica en sus pagínicas bien imprensádicas Para montar licrán hicieron fáltica las rejalósticas revolucionicas Que el juraméntico jamás cumplídico es el causántico del desconténtico Ni los obrericos, ni los paquíticos tienen la cúlpica, señor fiscalico Lo que yo cántico es una respuesta a una pregúntica de unos graciósicos Y más no cántico porque en oquérico tengo projérica en los zapáticos En los cabélicos, en el vestílico, en los riñónicos y en el papínico Me han preguntado varias persónicas y peligrosicas para las másicas Son las cancionicas agitadoricas, hay que pregúntica, más infantilica Solo un piñuflico la formularica, pa' mi seréntico yo comentarica Le contestarico yo al pregúntónico cuando la guática pide comídica Con el cristiánico firme y guerrédico por sus poróticos y sus cebullicas No hay regiméntico que los detengue